Otro de los miembros de los cascos extremos, el grupo extremo, justamente, del Buenos Aires Provincial. Gonzalo Belianti, experto en Flat BMX. El BMX Flatland es, dentro de lo que es la disciplina del BMX, es la parte que se encarga de hacer trucos en el piso. Todos trucos de equilibrio, sin utilizar ningún tipo de rampa, sin obstáculos, solamente la bicicleta, una superficie lisa y la creatividad del rider. Mi amigo con la bici, al culo me levanto, desayuno, paso la mañana en casa, esperando que baje un poco el sol, la gata en Betano. Y después, a eso de las 3 de la tarde, más o menos, salgo a andar a alguno de los parques donde teníamos permitido andar en bici. Calzo la música, el iPod, una sesión de 3, 4 horas de andar, algo para tomar, tranquilo. Cada tanto llego a la cámara, algún videíto para los sponsors. Bueno, yo cuando era chico, tenía una bicicleta BMX, una de esas comunes, las cromadas, las genéricas que se venden en los supermercados. Y sabía que se podían hacer algunos trucos, pero no tenía idea, más o menos, qué específicamente se podía hacer. Así que busqué un poco en internet, encontré un par de fotos con información, y había distintos videos de las disciplinas que había. Vi un par de videos de rampas, de calle, en parques, rampas de tierra. Me parecía que estaba bueno eso, pero que era un deporte muy riesgoso. Y además era algo que ya había visto, era algo que se veía por televisión y era bastante más común. Cuando vi un video de flat, era la primera vez en mi vida que vi algo por el estilo. Y me encantó, la primera vista me encantó y dije, che, necesito hacer esto, tengo que hacer esto. Y era ver videos y salir a la puerta de casa y practicar. A simple vista quizás patece muy parecida a cualquier tipo de bicicleta de BMX común. Pero las ICI de flat tienen como principal cuatro pedalines, que es donde nosotros nos apoyamos, nos patamos y agarramos la bicicleta para hacer las pruebas. Después, por lo general, los cuadros son un poco más cortos. Algunos son un poco más bajos para poder tener un poco más de movilidad con las piernas. Algo que usamos es una masa trasera Free Coaster, que lo que permite es girar la rueda para atrás sin que se muevan las palancas. Así que cuando hacemos algún truco hacia atrás, las palancas no se mueven, no nos molestan. Usamos plato y piñón muy chico, para que también no esté en el camino a la hora de ir a patear la rueda o algo por el estilo. Usamos cubiertas finas, 1.75, y las inflamos a más o menos 120-130 psi de presión, para que al hacer contacto con el piso, tenga menos superficie de contacto y gire más rápido. Algunos chicos usan frenos, otros preferimos no usarlo, eso ya depende de cada uno, depende del estilo de truco que quieras hacer. El flatland, la verdad, es un deporte que evolucionó muy rápido en estos últimos tiempos. Así que las distintas generaciones de rider que hay, ya se ve un cambio drástico, la verdad, en la manera de andar. Algunos usan distintas técnicas, como por ejemplo el scaf, que es patear la rueda para ganar velocidad. Hoy en día, en realidad, está más de moda lo que es el bombeo, o pumping, se le dice en inglés, que es hacer un movimiento de hombros y cadera para ganar la velocidad sin necesidad de tocar la rueda. Acá en Argentina, a decir verdad, hace unos años estuvo en su mejor momento, ahora está un poco más apagado. Hay, la verdad, hay menos chicos que están andando, así que la verdad que la iniciativa de esta del grupo provincia está muy buena, de meternos en las demos, es una manera de poder promocionar el deporte, hacérselo conocer a más gente, que es lo que realmente necesitamos hoy en día para que el queja. Sí, yo llegué a competir, fui a competir a Estados Unidos, fui a competir a Europa. Campeonatos nacionales siempre que hay, hacemos algo. Hay torneos en Mendoza, a veces en Pataná, a veces organizamos nosotros acá. Y ahora para este año tengo planeados, si todo sale bien, poder viajar a Europa también y a Estados Unidos. Y con suerte también a fin de año para Japón a competir. Los torneos internacionales, por lo general sí, tienen premios en plata. Si no, también hay muchos productos de los sponsors. Acá en los torneos nacionales, por lo general, se hablan con algunas marcas, algunos sponsors que pongan algunos productos y los premios dependen más que nada de eso. O si no, se hace una vaquita, ponerle con las inscripciones o las entradas que se cobren. Y eso es lo que se reparte entre los riders. Pero por lo general los torneos que hacemos acá son más chicos. Buenos Aires, Mendoza, no sé si estaría hasta más fuerte que Buenos Aires hoy en día. Pataná también hay una camada de riders nuevos, que están volviendo a andar. Pero también se sabe de algunos riders que hay, hay algunos pocos en Córdoba, también hay chicos por el norte. En el sur no hay mucho que digamos. El lugar de encuentro principal que tenemos nosotros es el Parque Tivallan, en San Martín. Tenemos un permiso ahí para poder andar. Hay un predio gigantesco. A veces lo usan de estacionamiento, a veces de cancha de fútbol. Pero nosotros tenemos un permiso para poder usarlo, para practicar el deporte. Es un lugar tranquilo, seguro. Y el piso nos sirve. Si no cada tanto vamos al Parque de Costanera, quizás, ahí enfrente del otro parque. Vamos al Parque Sarmiento, los días de semana, que me queda más cerca a mí en casa. Y si no, buscamos algún lugar donde no se cruce mucha gente, porque eso es algo que a veces nos molesta. Estamos practicando y se cruza la gente. Es un tema. La verdad que ahora al formar parte del grupo de los Cajos Navejas Extremos, tengo muchas más chances, muchas más oportunidades de poder viajar. El año pasado que viajé a Estados Unidos a competir fue gracias al grupo provincia. Así que, la verdad, para mí es una gran oportunidad. También está bueno porque puedo viajar al resto del mundo, dar a conocer el deporte, el nivel que hay acá en Argentina. Los chicos de afuera ahora están mucho más interesados en lo que es la escena nacional. Y es una buena manera de poder crecer a nivel deporte. Gracias por darme un lugar en esta entrevista. Quiero agradecer también al grupo provincia por bancarnos en este deporte, por la iniciativa de meter el flatland en todas estas demos. La verdad que es algo que nos sirve muchísimo. Gracias a mi familia, amigos, todos los que me apoyan.